En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios Padre, de Jesucristo el Señor y del Espíritu de la Verdad esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí Y ustedes darán testimonio de mí porque están conmigo desde el principio Les he dicho esto para que no se escandalicen Serán echados de las sinagogas, más aún Llegará la hora en que los mismos que le den muerte pensarán que tributan culto a Dios Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya se los había dicho No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes ¿Quién es el que da testimonio sino el Espíritu? Porque si cada persona de manera autorreferencial quiere avalar sus conductas Para celebrarlas, para considerarlas exitosas, adecuadas Aquel testimonio no es válido Ha de ser otro el que testifique que la conducta de tal o cual persona, que la medida que tomó tal o cual comunidad, que la decisión de tal o cual gobierno, de tal o cual institución es la correcta Por eso, contra toda autorreferencialidad, busquemos que sean otros los que testifiquen a favor nuestro Y que mejor otro que el Espíritu Santo prometido, quien dentro de pocos días vendrá en plenitud en la fiesta de Pentecostés A Él, que es el Espíritu de la verdad, le pedimos que también nuestros actos transparenten ese valor fundamental Que nos identifica con Cristo, camino, verdad y vida Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de Dios Todopoderoso les acompañe En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo